Talía Garay se encuentra justamente con un grupo de médicos pertenecientes a este sindicato que están anunciando la paralización para este 12 de marzo. Talía, muy buenos días. ¿Qué tal, Pamela? Buenos días. Estamos en la puerta del Hospital Revagliati. Como ya lo estás observando, se anuncia una huelga nacional indefinida para este 12 de abril. Y es que la última huelga, el último paro de 72 horas que realizaron los médicos en febrero no tuvo resultados y por esta razón que estamos con el doctor Portela Díaz para que nos pueda dar más detalles. Doctor, ustedes realizaron un paro nacional en ese entonces, al fin de febrero, y no hubo una respuesta. ¿Qué es lo que ustedes conversaron en ese entonces? Mire, nosotros hicimos una medida de fuerza de dos días no teniendo los resultados. Habíamos conversado un año, tres meses con las autoridades anteriores y no nos dieron ninguna solución a pesar de que la solución era justamente para los pacientes. Y nosotros esperamos que las nuevas autoridades que han ingresado logren darle solución a los problemas que nosotros estamos aquejando a nivel nacional. Usted ha realizado una inspección por varios hospitales, por varios seguros de salud a nivel nacional y me indica que no ha encontrado incluso los utensilios básicos que uno como médico debe tener. ¿En qué lugares ha encontrado esto? Mire, yo he estado visitando casi todos los cuerpos médicos a nivel nacional. En el caso de Yurimaguas, los médicos trabajan pues a una temperatura mayor de 35 grados en consultorios que son de madera. No hay tensiómetro, no hay tetoscopio, no hay exámenes auxiliares, no hay medicamentos. El deterioro que existe dentro de los hospitales es tremendo. De tal manera que nosotros exigimos mejores condiciones laborales para darle una mejor atención a nuestro paciente. Cuando ustedes se han sentado frente a las autoridades en ese entonces, ¿qué es lo que le han respondido frente a esta falta de utensilios? La respuesta siempre ha sido promesas. La gestión anterior nos prometía de que iban a comenzar a invertir. El salud no invierte hace años. No tenemos locales nuevos con las condiciones laborales para que nosotros podamos trabajar. Los consultorios son pequeños. Lo que se está haciendo en el salud por muchos años es tercerizar. Y la tercerización es un medio de fuga de dinero que perjudica, que perjudica tremendamente la atención de nuestros pacientes. Son 11 millones de compañeras de asegurados que resultarían afectados en realidad porque son las consultas externas las que en esta huelga indefinido dejarían de atenderse. Sí, Talía, muy buenos días, doctor. Le habla Mabel Huertas. Muy de acuerdo con lo que usted menciona sobre las carencias que hay en el seguro social. De hecho, los pacientes lo viven todos los días y son los más interesados en que estas condiciones mejoren. Pero también hay unas situaciones de crisis en el salud. Yo no sé si ustedes están conscientes de eso porque hay demasiado gasto para tan pocos ingresos. ¿Ustedes están conscientes de ese gran problema que tiene el seguro social y que arrastra desde hace un buen tiempo? Buenos días, por supuesto que sí, por eso es nuestro reclamo. El salud invierte más de 2 mil millones de soles en tercerizaciones. Eso se puede bajar a menos de la mitad e invertir ese dinero en bien de los pacientes. Un tomógrafo alquilado al año puede dar lugar a comprar dos tomógrafos para ponerle en servicio a nuestros pacientes. Hasta tres tomógrafos. ¿Y por qué no sucede eso? Efectivamente, mejoraría la atención. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se hace? Porque efectivamente la tercerización es para favorecer a un grupo de personas. Eso es una grave denuncia, doctor Portela. Eso es el problema. Entendemos efectivamente... No, y lo venimos haciendo... Lo venimos haciendo ya hace mucho tiempo. Que cesen las tercerizaciones porque es un medio de fuga de dinero que se están llevando de salud, del presupuesto anual. Bien, de acuerdo. Esa es la preocupación que ustedes como doctores tienen entonces con los pacientes. Pero también están pidiendo un aumento de sueldo. Por eso yo le preguntaba si ustedes estaban conscientes de la crisis en la que estaba el Seguro Social. Ustedes están pidiendo aumento de salario. Si nosotros reducimos todos los gastos que tiene salud, el dinero existe. Hace cuatro años que los médicos, químicos y odontólogos no tienen ningún tipo de aumento. Y las condiciones en las cuales trabajan en provincias son inadecuadas. Nosotros queremos que mejoren esas condiciones laborales porque ponen en peligro el acto médico. Doctor Portela, ¿qué podría evitar que se lleve a cabo esta huelga para el 12 de abril? Miren, nosotros queremos conversar pero con resultados. Hemos conversado años, tres meses sin ningún resultado. Simplemente promesas, promesas y nunca cumplieron lo que dijeron. De acuerdo, pero... Vamos a tener una reunión a las cuatro de la tarde con las autoridades. Esperamos que haya algunas situaciones de resultado en beneficio de todos. Bueno, pero también no podría darle una tregua a la señora Fiorella Molinelli que acaba de hace poco asumir la presidencia ejecutiva de salud. Por eso, estamos conversando. Estamos conversando y ella está llegando con personas que conocen el salud. Por lo tanto, ellos tienen conocimiento de la situación económica de salud. ¿Dónde está la fuga de dinero? Pero van a conversar con la amenaza de una huelga. Es que nosotros tenemos un mandato de Asamblea Nacional del 26 de enero. La única forma de suspender la huelga es hacer una Asamblea Nacional, pero explicándole a nuestros agremiados las condiciones por las cuales las autoridades están pidiendo lo que usted nos dice. Claro, ahí también el gremio tiene una burocracia que funciona así, con estos acuerdos de asamblea. Bueno, esperemos en realidad que lleguen a una solución. Decimos, repetimos, Fiorella Molinelli acaba de asumir la presidencia ejecutiva de salud. Me imagino que estará dando cuenta de la situación actual. No solamente es la que usted describe. Se han hecho cosas en los últimos meses también con el seguro de salud, como por ejemplo pasar a 12 mil trabajadores de CAS a planilla, que eso supone, ¿usted sabe cuánto dinero supone trasladar 12 mil personas de CAS a planilla? Claro, el CAS está mal, pues. Desde un principio nunca debió ser así, pero eso también significa un gasto muy fuerte por parte de las arcas de salud, que en verdad ya no se da más. Ahora, lo que dice el doctor Portela también tiene un punto importante, ¿no? Porque él dice, efectivamente, lo que hay es un problema de gestión, porque en la tercerización de servicios, como los tomógrafos, se da muchísimo dinero. Cuando podrían gestionar mejor, comprar un tomógrafo o arreglar los que existen, y ahí se ahorraría muchísimo dinero que podría ser destinado, por ejemplo, a los sueldos de los medios. Claro, una mejor administración de los fondos. Esperemos que sea así bajo la gestión de la señora Molinelli. Muchísimas gracias, esperemos también que llegue a un acuerdo en beneficio de los pacientes, que hace meses algunos están esperando sus citas y que probablemente las puedan perder. Probablemente, Talía, podamos hablar con algunos de ellos que están ingresando al hospital Rebagliati. Quizás recién se están enterando de que va a haber huelga. Sí, pero se comparten los médicos, ¿no? Y están repartiendo aquí ellos este folleto. Vamos a conversar con algunas personas que están ingresando. Señora, buenos días, se anuncia una huelga nacional, ha leído el folleto. ¿Cómo le afectaría? Recién estoy llegando. Claro, sería una huelga nacional indefinida. Sí, sí. ¿Le afectaría? Claro, claro. Me afecta bastante. ¿Usted para qué consulta viene? ¿Para qué? Oncología. Oncología. En caso de ocurrir esta huelga, sus consultas ya serían reprogramadas. ¿Alguna vez le ha pasado que han reprogramado su ciudad? No, no, va a ser la primera vez. Muchas gracias. ¿Cuánto tardan en dar a las citas, Daniela? Una vez, señor, usted está enterando de esta huelga nacional indefinida para abril. ¿Cómo le afectaría a usted? Bastante. Nuestros médicos del Seguro Social están abandonados hace mucho tiempo, no de ahora. Y tenga en cuenta que aquí en el Seguro Social este no es el único sindicato. Son como cuatro o cinco sindicatos de médicos. Este no es el más fuerte. ¿Usted viene a atenderse el día de hoy? Sí, vengo a ver un paciente. Vengo a ver un paciente. Ojalá que se solucione. Bien, muchas gracias. Vamos a conversar con otras personas. Señora, buenos días. Se está anunciando una huelga indefinida. ¿Le afectaría a esto a usted? Grandemente. No solamente a mí, sino a la población general. Muchas gracias. Entonces, sí, los pacientes definitivamente siempre han indicado que esto les afectaría. Señora, buenos días. Se anuncia una huelga indefinida. ¿Cómo le afectaría? No, no estoy enterada de... ¿Recién se está enterando? Sí, recién me estoy enterando. ¿Alguna vez le han reprogramado su cita por un tema de huelga? Sí, siempre, siempre. ¿Cuánto tiempo le reprograman? Tienes que volver a sacar cita, venir temprano y sacar cita, porque es mentira que te reprogramen, no te reprograman. No te reprograman. No te reprograman. Tú tienes que venir a estar detrás, detrás, para que te reprogramen la cita, para que te den la cita. Es decir, la cita que le costó varios meses tener simplemente se anula y tiene que volver a hacer el proceso. Volver y es lo mismo tres meses. O si no estás detrás, es mentira. Te llamamos y no te llaman nunca. ¿Eso pasa siempre, señora? Siempre pasa. Siempre es lo mismo. Siempre. Lo que nos está contando, señora, muchas gracias. Nos indica de que nunca se le reprogramen. Lo que los médicos siempre indican aquí es que las citas van a ser reprogramadas. Vamos a comenzar con otras personas por aquí. Señor, buenos días, ¿qué tal? Los médicos están anunciando una huelga indefinida. ¿A usted le afectaría esta huelga? Desde luego que sí. ¿Ha reprogramado alguna vez a usted su cita? No, no. ¿Ha dejado de atenderse por el tema de las huelgas? Desde luego, no una vez, muchas. Bien, Talía, sin duda. No cabe huelga, pues tratamos en la vida y en la salud. Es evidente que los pacientes se van a ver afectados. No aceptan esta medida que están tomando los médicos y esperemos por el bien de ellos, finalmente, de que pueda encontrarse una solución. Gracias, Talía, por la información.